Observemos estos tips de pronunciación. Aquí en verde tenemos la representación de cómo lo leeríamos, es decir, cómo lo vamos a pronunciar. Banana sería banano o plátano. Observen que le pongo un acento a la letra en la que tenemos que hacer la fuerza. Y observen algo muy simpático en inglés. La vocal en la que ponemos la acentuación la alargamos un poco y las demás las decimos muy cortas. Observen que esta A y esta de acá suenan muy cortas, mientras que la del acento suena más larga. Banana. Galaxy. Lo mismo, miren que esta A es más larga. Galaxy. Pencil. Observen que la I casi ni suena. Pencil. Aquí tendríamos banano, plátano, galaxia, lápiz. Memory. 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 Memoria. Caramel. Caramel. Lo mismo, observen que la A primera es la que suena larga. Caramel. Caramelo. Y cámara. Camera. Para cámara. Vamos entonces de nuevo. Banana. Díganlo después, muy bien. Galaxy. Pencil. Memory. Caramel. Camera. Sigan para más. Sigan para más. Más. ¡Gracias!